¡Pink-Pink! ¡Pink-Pink! ¡Hay un problema! ¡Hay un problema! ¡Yoi-oi-ho! ¡Yoi-oi-oi-hey! ¡Yoi-oi-oi-ho-ho! ¡Yoi-oi-oi-hey! ¡Vámonos! I-O-I-O valiente patrulla Nos ayuda si necesitamos ¡Mira, ahí está! ¡Alto! ¡Están arrestados! I-O-I-O super valiente ¡Patrulla! ¡Yoi-oi-ho! ¡Yoi-oi-hey! ¡Yoi-oi-oi-ho-ho! ¡Yoi-oi-hey! I-O-I-O amable patrulla Nos ayuda si necesitamos ¡Pobrecito! ¡No llores! ¡Vamos a casa! I-O-I-O super amable ¡Patrulla! ¡Yoi-oi-ho! ¡Yoi-oi-hey! ¡Yoi-oi-ho-ho-ho! ¡Yoi-oi-hey! ¡A salto! ¡Yoi-oi-ho! ¡Yoi-oi-hey! ¡Yoi-oi-ho-ho-ho! ¡Yoi-oi-hey! ¿Central de emergencia? ¿Cuál es el problema? ¡Ayuda! ¡Hay un incendio! ¡Muévanse! Curva a la derecha, gira a la izquierda Corre...